Yo me inicié en el mundo de la literatura por un accidente que puedo considerar afortunado. Pocas veces uno puede dar gracias a la divinidad porque le sucede algo que lo pone en una especie de experiencia de muerte. Y yo a los 10 años sufrí un accidente, se me disparó una escopeta en el vientre y estuve a punto de morirme. Pero ese accidente cambió mi vida. Después de 19 días en el hospital regresé a mi pueblo y empecé a escribir poesía. Empecé a leer. Entonces de jugar fútbol, soccer, empecé a jugar ajedrez. Entonces antes de mi accidente era un cierto tipo de niño y después del accidente fue un niño muy sensible, muy dedicado a la poesía, a la percepción de la naturaleza y a apreciar la vida sobre todas las cosas.